Partidazo del torito Cristian Cáceres en la derrota de su equipo Toulouse, un gol por dos ante Leabre. Bienvenidos chicos a mi canal. Bueno, partidazo, el mejor de su equipo, Cristian Cáceres Jr. Pero antes de comenzar me gustaría que le den like al video, lo vean completamente y se suscriban, que es totalmente gratuito y me ayuda un montón. Bueno, vamos a esta página FODMOD, como siempre, aquí tenemos las alineaciones de ambos equipos, pero vamos directamente con lo que nos importa. Cristian Cáceres Jr. dio una asistencia del único gol de su equipo Toulouse y tiene como puntuación, según esta página, 8.4, la puntuación más alta de su equipo y la segunda más alta del partido tras Bayo, que tiene 9.1, que fue el que convirtió los dos goles de Leabre. Tenemos a Cristian Cáceres Jr., vamos a ver sus estadísticas. Bueno, Cristian Cáceres Jr., el torito, jugó 90 minutos. Esto es importantísimo el rodaje que sigue teniendo Cristian Cáceres en Europa. Goles 0, asistencia 1, precisión en los pases, 84% de efectividad, muy muy importante, muy alta la verdad. Oportunidades creadas, 3 oportunidades creadas, 62 toques, un toque en el área contraria. Sí, tenemos tiros largos, precisos, 100%, 2 de 2. Pases en el último tercio de la cancha, 6. Es decir, Cristian Cáceres tuvo bastante influencia en el ataque del equipo francés Toulouse. Luego, en defensa, podemos ver entradas conseguidas, 4 de 7, 57% de efectividad, despejes 1, despejes de cabeza 1, intersecciones 2, acciones defensivas 10, recuperaciones 6, duelos ganados 11, duelos perdidos 1, nada más. Duelos terrestres, 8 de 9, 89% de efectividad. Duelos aéreos ganados, 3 de 3, 100% de efectividad, faltas recibidas 1. Impresionante lo del Torito Cáceres, que la verdad para mí, Cristian Cáceres es el mejor del Toulouse, sin duda alguna. El Torito no debería, creo que no debería, y calculo que algún otro equipo mejor que el Toulouse estará ya interesado en el venezolano, porque sin duda alguna que destaca partido a partido. Y eso es que lo colocan a jugar de 5, que no es su posición natural. Hace el trabajo de pivot defensivo, corta muy bien los pases, intersecta bien, hace muy buenas coberturas, y además llega muy bien al área Cristian Cáceres. Que para mí, esa es la posición natural de Cristian Cáceres, un box to box, un interior, como lo quieras ver. Porque tiene muy buena técnica, tiene muy buena llegada, y bueno, se notó, por ejemplo, en este partido se notó. Vamos a ver rápidamente la asistencia de Cristian Cáceres en este partido. Bueno, aquí podemos ver a Cristian Cáceres abierto por izquierda, que es algo que me gusta mucho del Torito, que puede aparecer en cualquier parte del campo. Un perfil muy parecido al de Jángel Herrera, y es algo que yo destaco de Jángel, que puede ocupar cualquier parte del terreno. Tiene muy buena llegada, y Cristian Cáceres también, no se queda atrás el Torito. Tiene muy buena técnica el Torito Cáceres. Aquí le meten pase filtrado al Torito, recibe, se le acomoda, tira al centro. Gol, 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 gol de Dalinga. Sí, al final fue revisado, y convalidaron el gol del neerlandés Dalinga a pase del venezolano Cristian Cáceres Jr. Así que nada, muy buena jornada, muy buen performance de nuestros minotintos. Si te gustó el video, dale like, no olvides suscribirte, que es totalmente gratuito. Y déjame en los comentarios, ¿qué te pareció el partido de Cristian Cáceres Jr.? Y debe ser titular en la selección.